Y te caches y entra, y al minuto y 40 segundos sale, y sale corriendo. Pero ustedes saben por qué sale corriendo? Porque son ellos que le sacan armas de fuego, por Dios, pero eso no lo dicen. No sé, celo conmigo y Yailin, sin sentido porque no hay razón en realidad. Y cuando... Pues no lo vi. No podía hablar. La mafia, quien dio a conocer este escándalo, habló con nosotros desde el lugar de los hechos, que quedó destrozado y ensangrentado. Él no hacía creer que estaba en Miami, le hacía creer a ella. Y era para dar tiempo, y él sabe dónde ella estaba ubicada para llegar. Al poco rato llegó 69 al lugar, con otros hombres, y supuestamente furioso de celos, comenzó a golpear a los productores que quedaban en el estudio. Lo agredieron con pistola, le dieron la cara, con la parte de... Le dicen aquí en Santo Domingo, lo cacharon, con la pistola en la cara, y por eso tienen la nariz rota y todo eso. Cuando voy en el camino, que voy a juntarme con él, que él hizo creer que era para conocernos y eso, y era para que yo llegara al lugar, para agredirme a mí, me llaman uno de los muchachos cuando entran en razón y me cuentan lo que había sucedido. Yo me sorprendo. Dije, no, eso es mentira porque yo lo voy a ir a conocer ahora. Y yo llamo a Yailin, Yailin yo le digo, mira, Tecachi agarró a los muchachos y lo cortó, lo partió, le entró al estudio y lo rompió todo. Ella me dice, déjame llamarlo. Lo llama, y cuando yo recibo la llamada para atrás, quien tiene el teléfono, Tecachi, con ella, ella llorando, cuando la interceptó en el punto de encuentro, y me comenzó a amenazar a mí, a mi esposa, que llegaran, que nos vamos a matar, que él está en mi país, pero que él está armado y que él tiene a su gente, que si yo soy hombre, que llegue. Ella se escuchaba llorando y él diciendo, ya, ya, por favor, ya para. Yo sé que él la agredió, porque ahora mismo en realidad ya viene siendo una víctima también. Como acaba de ver, mira cómo está todo en el piso, sangre, la pantalla, el estudio, la bocina está en el suelo. Yo no había entrado al estudio después del atercado. No sé, celo, conmigo y Yailín, sin sentido, porque no hay razón en realidad. Hubo amenaza de muerte. Yo en ese momento tenía una rabia e intenté llegar al lugar, pero mi esposa llorando me hizo devolver, porque estábamos ellos solos. Yo no ando con gente, yo no ando con nadie, yo te muevo más por mis hijos, y que los muchachos se hagan justicia por los muchachos. Y que también, ojo, no te caches solamente porque es la estrella. Había unas personas que lo acompañaban. ¿Qué cantidad de dinero les pudo ofrecer a través de esa persona? Primero, la primera cantidad era decir que 10 mil dólares cada uno. Luego después fueron, ya no daban cifras, ya lo que decían era todo lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, ¿me entiendes? Ya él estaba poniendo el cheque en blanco, como se dice. Seguimos con Tecachi Sixtinay, que compareció ante el juez en República Dominicana para responder por su supuesta golpiza que le dio con otras personas a dos productores que trabajaban con su pareja, Yailin Lamas Viral. Para que tenga conocimiento la ciudadanía y el mundo, de que Tecachi entra a buscar a su pareja sentimental, porque es su pareja sentimental que le demanda la ubicación consensuada con la persona que está dentro del local. Y Tecachi entra y al minuto y 40 segundos sale, y sale corriendo. ¿Pero ustedes saben por qué sale corriendo? Porque son ellos que le sacan armas de fuego, por Dios, pero eso no lo dicen. Ellos salen de pavo herido. ¿Por qué? Porque le entraron a tiro. O no le entraron a tiro, le sacaron armas de fuego. Y esa es la gran verdad de lo que ha pasado. Al parecer a Sixtinay no le gustó mucho el abogado que tenía y ahora tiene un nuevo letrado defensor. El panorama actual es que mañana tenemos una audiencia a las 11 de la mañana y entonces lo que estamos haciendo hoy es ya preparando los medios de defensa, vamos a hacer un depósito. Bueno, tú sabes que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva, tres meses de prisión preventiva. Nosotros entendemos que obviamente el caso no amerita ningún tipo de prisión preventiva porque en otros casos similares le han dado libertad pura y simple, le han dado garantía económica, etc. Una de las supuestas víctimas que dice que el señor Tecachi no lo agredió a él. Entonces hay una contradicción entre lo que ha presentado el Ministerio Público y lo que ha establecido una de las víctimas en un interrogatorio que realiza el Ministerio Público. No entiendo por qué. Si la víctima establece en su interrogatorio que el señor Tecachi no lo agredió, lo incluye en el expediente. Es parte, yo entiendo, de lo que se llama populismo penal. Yo he mantenido contacto directo con la señora Yailín. Ella le está dando un apoyo, un respaldo total a su pareja. Ella entendió oportuno realizar esa aclaración pública. Está en una área aislada, obviamente él está durmiendo dentro de una cárcel, pero él no está en una celda común donde estarían los demás presos porque obviamente la seguridad de él, su integridad física está por encima de todo. El regreso del don. Tuve la oportunidad de conversar en una charla muy amena, donde como pocas veces abrió las puertas de su corazón. Yo tengo la bendición de tener una carrera de más de 20 años. Tengo grandes momentos dentro de mi vida como músico. Creo que es una de esas bendiciones que Papito Dios me regaló. Yo creo que yo crecí siendo el chico más normal del mundo. El niño con quizás los sueños menos alcanzables para mí como niño por las condiciones en las que crecí. Yo crecí súper pobre, yo vengo de un barrio súper pobre en Puerto Rico y mi familia es una familia súper humilde, llena de muchos talentosos. Mis errores en la vida, todos han ido dándole pinceladas y cinceladas a lo que soy. Mis errores de la vida, no los pretendo, hay veces que pretendo ni tan siquiera pedir perdón por ellos. ¿Por qué? Porque ese error que cometí es lo que me hizo quien soy hoy en día. Lamentable, porque tuve casi 12 años, 13 años sin hablarle. Cosa que lamento hoy en día muchísimo porque en ese tiempo de 12 y 13 años mi papá enfermó mucho y yo no lo sabía porque no tenía comunicación con él. Yo viví por 12, 13, 14 años casi rogando y jurándome que el día que yo volviera a verme con mi superhéroe mi superhéroe me tenía que pedir perdón por haber tomado una decisión y haber provocado que mi superhéroe ya no tuviese un quisián. El día que yo volví a ver a mi papá, mi papá casi se estaba muriendo. Esa conversación que yo quise tener con el superhéroe ya no era conversación. Ya yo no tenía que reclamarle. Y cuando no lo vi, no podía hablar. Y ese es el día que aprendí que las vendetas lo único que quitan es tiempo. El día que aprendí que era mentira, yo no quería tener una conversación con un superhéroe. Yo lo que quería era decirle a mi papá, te amo. Escuchar tú me lo dijeras. Y no podía hablar. ¿Cuánto tiempo fue hace...? Junio de este pasado año fue cuando lo volví a ver. Lamentablemente tuvo que terminar en el hospital tomando fuertes medicamentos para regresarlo y estabilizarlo. Pero aprendí. Raúl, aprendí. Esta es una de mis últimas enseñanzas en el mundo. La gente vive perdiendo el tiempo. Todos necesitamos un tiempo en algún momento. Yo empecé a hacer música, Raúl, a los 16 años. La gente que me conoce en el mundo de la música me citan porque dicen, Don Omar dice que está hecho a base de malas experiencias. Y yo le digo a la gente que no es mentira. Quién soy hoy en día, el carácter de lo que soy hoy en día, las cosas que he aprendido hoy en día están basadas en malas experiencias que he tenido dentro de mi carrera. Yo recuerdo que en el momento en el que Don Omar venía despuntando más fuerte en Puerto Rico, el suceso más feo de mi vida pasó ese día. Yo recuerdo que yo llegué a la discoteca. Yo, en mis tiempos de juventud, era un picaflor. Que quede claro, mi amor, en mis tiempos de juventud. Yo iba al club esa noche con la que era mi compañera del momento y tenía citada una amiga que iba a verme al club. Esa noche yo cantaba. Andar rodeado de las personas que no debí haber promovido la violencia. Yo era el número uno en promover violencia dentro de una canción. Hasta el día en que esa noche comenzaron los disparos, yo pongo en seguridad a mi compañera, miro, veo que mi amiga está cerca, le tomo la mano, saqué a mi compañera y cuando voy, era la primera cita que teníamos Raúl. Cuando vamos saliendo de la discoteca, recibí un disparo en la cara. Y yo no quiero pasar eso más nunca en mi vida. Porque una persona, yo me sentía tan culpable. Esa noche yo decidí no volver a cantar música violenta y todo el mundo me empezó a decir, tú eres un cobarde. Esta es la música que se canta en este género. Esta es la música que se hace en este género. Y yo le dije, sí. Y quizás ustedes hoy no son unos cobardes hasta el día que se encuentren a una persona que ustedes sentían muy importante para ustedes con un disparo en la cara. Y esa fue mi lección de haber cambiado mi entorno completamente. Todo cambió desde ese día. Recuerdo que yo estaba tocando en Los Ángeles, en California. Estoy haciendo el show en la tarima, Raúl, y llega uno de los asociados y me hace, me pego para el lado de la tarima y me dice, Vin Diesel está aquí. Ay, gordo, por favor. Y yo lo miro y le dije, ¿Quién? Vin Diesel. Y que quiere subir a cantar Los Bandoleros. Cuando miro hacia la derecha, Raúl, ahí está Vin Diesel haciéndome, dame el micrófono. Y yo me quedé mirando y yo dije, Vin Diesel. Le paso el micrófono, Raúl. Y el tipo empezó a cantar en español. Y sube a la tarima, este señor, a cantar a la canción y yo estoy perplejo. Lo aplaude todo el mundo. Cuando me da el micrófono, me dice, me voy a quedar aquí. Cuando termines, quiero hablar contigo. Raúl, se acabó el show. Desde que me dijo, cuando termines aquí, le dice, buenas noches a todos. Tengo una reunión con el señor Vin Diesel. Se les quiere. Cuídense. y me dijo, voy a regresar a Fast and Furious y le pedí una sola cosa a la franquicia. Que sea la última escena de Tokyo Drift, que sea en el Challenger y que la música de fondo sea los bandoleros. Alejandra Espinosa. Momento inolvidable. Y ahora le damos la bienvenida aquí a la ganadora de Tijuana, México. Me acuerdo de la primera vez que estuve aquí en el show. Me da sentimiento verme porque... Ah, porque yo me acuerdo que no tenía ni ropa. ¿Qué fue lo más difícil, Ale? ¿Qué fue lo más difícil? Entrar a un mundo completamente diferente a lo que yo conocía. O sea, a de repente sentarme con ustedes dos que yo veía en la televisión. Una persona que viene pues prácticamente de un mundo muy distinto. O sea, lo que te decía, no saber cómo vestirme, no saber qué decir en cámara, siempre tratar de buscar las palabras correctas y eso al principio fue mi error. Yo quería quedar bien con todo el mundo, quería quedar bien con el público. Dejé en un principio de ser lo que yo era, de carcajearme como yo me carcajeaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que me criticaran, a que me dijeran cosas, a que me dijeran que no estaba a la altura. Y me di cuenta que cuando uno trabaja bien, 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 bien duro, que trabajas sin descansar, alcanzas lo que te propongas. Y te felicito. ¿Es difícil eso de correr un maratón? Muy difícil. Es una pelea mental. Después de la milla 18, Raúl, o sea, ya uno va, ya tu cuerpo va como que por inercia corriendo a llegar a la milla 26. Ok, pero es más mental que físico. Es acá, claro, porque la cabeza te empieza a decir como que ya párate a quién estás tratando de impresionar, detente, descansa, ve al baño, quieres hacer del uno, quieres hacer del dos, te duelen los zapatos, te duele la cabeza, te duelen los dedos, todo. Pero, pero es muy, muy satisfactorio llegar a esa meta que te den esta, esa medalla. En Chicago agarré dos medallas. Ahora vas a correr un maratón en Arizona. Voy a correr el maratón de Arizona el 10 de febrero. ¿Y cuál es el sueño tuyo, correr el de Nueva York o el de Boston? No, quiero hacer los Six Majors que son Berlín, Chicago, Boston, New York, Tokio y el de Inglaterra. Qué buena entrevista a Don Omar el día de ayer. De verdad que mis aplausos para el que la hizo. ¿Quién fue? Se está burlando de mí porque sabe que no me pusieron casi en todas las preguntas la productora Mariela Cardona no me quiso poner en todas las preguntas y entonces me pone a mí haciendo una pregunta y contestando 20 preguntas. Ay, perdón, pensé que había sido alguien más como no te vi, Raúl. Yo no puedo. Yo creo que yo me voy para otro programa. ¿No viste a Raúl haciendo ninguna pregunta? Yo me voy para otro programa. Yo no puedo seguir así. Delante de miles de seguidores y con un carro clásico en el centro del escenario en el Coliseo de Puerto Rico de esta manera el Conejo Malo Bad Bunny presentó su nuevo álbum titulado pero nadie sabe lo que va a pasar mañana. Este álbum que contiene más de 22 temas de seguro dará muchísimo de qué hablar porque desde ya su nuevo álbum que salió en el día de ayer habla sobre las críticas que recibió hace algunos meses cuando le tiró un celular a una fanática y a la vez responde algunas de sus controversias marcando una nueva era en su carrera. Aunque hubo rumores de colaboración con J Balvin, Rosalía, Peso Pluma hasta la misma Taylor Swift ninguno de ellos aparecen en el álbum. De verdad que me sorprende porque Bad Bunny y J Balvin han colaborado numerosas veces tienen muchos temas juntos pero en esta oportunidad Bad Bunny supuestamente le tiró un poquito así como sarcásticamente a J Balvin inclusive él dice J Balvin en el amigo de todos J Balvin lógicamente que no podía quedarse calladito hizo un live mi amor y dijo que le sorprende muchísimo que le desea muchísima suerte a Bad Bunny pero que sí le sorprende que le haya tirado de esa manera de repente le da más fama a J Balvin el hecho de que Bad Bunny se meta con J Balvin en mi opinión sí algo ha pasado ahí supuestamente son muy amigos han colaborado numerosas veces o sea me sorprende que haya mencionado a J Balvin ¡Suscríbete al canal!